Buenos días, me llamo Sorrino Gronzio. Y me llamo Lieve Escarche. Vindamos en Vivo de Ciudad Río. Su tiempo para pronóstico de 7 días. En Consuelo de España, pronóstico para lunes. La temperatura máxima es 84 grados. La temperatura mínima es 70 grados y hace sol. Usted puede tomar el sol o andar en patineta. La pronóstico para martes. La temperatura máxima es 90 grados. La temperatura mínima es 64 grados y hace sol. Usted juega en el parque. La pronóstico para miércoles. La temperatura máxima es 91 grados. La temperatura mínima es 64 grados y hace mucho calor. Usted esquiar agua. La pronóstico para jueves. La temperatura máxima es 95 grados. La temperatura mínima es 66 grados y hace mucho, mucho calor. Usted podría ir a nadar. La pronóstico para viernes. La temperatura máxima es 92 grados. La temperatura mínima es 70 grados y hueve. Usted puede tomar el sol. La pronóstico para el sábado. La temperatura máxima es 200 grados. La temperatura mínima es 0 grados y nieve y tormenta. Usted puede pasar un picnic en el parque. La pronóstico para domingo. La temperatura máxima es 100 grados. La temperatura mínima es 95 grados y nublado. Gracias, Mira, Ciudad Riel del Tiempo. Hasta mañana. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Miércoles, la temperatura máxima es 91 grados. La temperatura mínima es 60 grados. You didn't do this. Like you said you was born too. Remember? You didn't put it. You supposed to say the forecast for Adidas and Mendez. Oh, whatever. Buenos días. Me llamo Serrino Granzio. Y me llamo Nieve Escarcha Bien. No mo. La pronóstico para sabado. La temperatura máxima es 200 grados. Sol. Usted puede tomar el sol o patina na na. La pronóstico 17 en 10. la temperatura máxima es ochinta can we end